Ronnie Gutiérrez sigue con su meta de completar las seis grandes maratones que se realizan en el mundo. Este domingo 3 de marzo será la cuarta cuando participe en Tokio. Es una de las maratones por las que he luchado, digamos, he intentado entrar porque es muy difícil, digamos, ingresar. Gracias a Dios el año anterior tuve la suerte de que lograron aceptarme, digamos, en el ingreso. Y vamos muy ilusionados, digamos, a participar y hacer un buen papel. La meta de participar en las seis grandes quedaría cerca para Ronnie en este 2024. Primero Tokio y luego Berlín. Empecé con Boston, luego corrí Chicago y luego Nueva York. Nueva York en el 2022. En 2023 si no corrí, digamos, afuera, corrí aquí en mi país y ahora vamos por Tokio. Me quedan todavía del circuito, que son seis, me quedan Berlín y me queda Londres. Berlín si Dios lo permite, ¿verdad? Y así es. Igual ya Berlín ya fui aceptado y Berlín es en septiembre del 2024. Este generaleño recuerda cómo comenzó en el mundo del atletismo y en qué momento se propuso competir en las grandes maratones. No había empezado así, en realidad la meta mía siempre fue, sí, me gustó correr. Espérame, un día hubo un amigo, de hecho yo empecé a correr, precisamente empecé a correr porque fue un amigo que dio una camiseta y que andaba unas camisetas muy bonitas y a mí me gustaban las camisetas. Entonces le di esa camiseta aquí y me dice, ay, en una carrera, eso lo dan en las carreras. Y yo, de verdad, entonces me inscribí en una, la primera que me inscribí. De hecho, la primera carrera que yo corrí fue la Cruz Roja, la Cruz Roja Pérez hacía una carrera. Esa fue la primera y de ahí me empezó a gustar. Ya me ilusioné con la larga distancia, corrí media maratón y ya después la primera maratón que era correr caminos. Cuando corrí ya la primera, me enamoré más de la larga distancia. Y entonces ya me propuse mejorar tiempos y ahí en eso me di cuenta de que existía la maratón de Boston. Aquí en la maratón de Boston hay que hacer un tiempo para poder ingresar. Entonces me emocioné con Boston, luché tres años para poder clasificar porque no lograba el tiempo. Logré la marca y fui a Boston. Y cuando ya conocí la magnitud de lo que son los eventos de esos maratones, yo dije, no, yo tengo que hacerlas todas. Tengo que hacerlas seis. El largo viaje de Ronnie comienza este martes 27 de febrero. Son 25 horas de vuelo. Lo curioso es que sí, salgo un martes, digamos, salgo un martes de Costa Rica a las cinco de la mañana. Pero llego a Japón el miércoles a las ocho de la noche. O sea, es un viaje de 25 horas, pero por la rotación de la tierra y todo este tema, llego 36 horas después. Casi, sí, 36 horas después. De hecho, que llego varios días antes, más días antes que las otras maratones, precisamente por eso, porque tengo que trabajar en cambiar el reloj biológico. De hecho, que ya, ¿a quién no me ve? ¿A quién no me ve? Solo he dormido cuatro horas. Y hoy muy posiblemente me tocan dormir solo dos, porque tengo que dormir en una gran parte del vuelo a Estados Unidos y de Estados Unidos a Japón. No puedo dormir, porque necesito llegar con ese sueño alterado para llegar allá ya a dormir. Pero sí, o sea, es un viaje muy largo y muy planeado. Lo he planeado, llevo casi un año planeándolo. Como el año pasado no salí, entonces lo planeé bastante. La Maratón de Tokio será el domingo 3 de marzo a las nueve de la mañana, hora de Japón. Seis de la tarde del sábado, hora de Costa Rica.